Para los términos de la ecuación ya no le dieron como 10 civilizaciones tecnológicamente avanzadas, sino 10.000. El cambio es bien notorio, como así que en el 61 de la edición es un primer cálculo, 10 civilizaciones en el 61 y ahora en el 2004, estamos hablando pues de ya como de unos 45 años después, 10.000 civilizaciones. Entonces de manera que la ecuación de por sí sugiere que hay una alta incertidumbre para hacer esos cálculos y eso es lo que pasa con la ecuación de Drake. En último lo que, como dice Sergio Palacios con su humor, esa ecuación de por sí es como una bofetada que nos dan en la cara recordándonos nuestra ignorancia. Porque esta ecuación expresa una gran ignorancia para poder calcular lo que pretende calcular. Y Máximo y por no, que siempre le han hecho a Drake. Drake no ha tenido en cuenta un concepto que maneja mucho los estadísticos, que es lo que llaman una probabilidad condicionada. De ahí a la siguiente. Por ejemplo, pensemos hoy, digamos aquí, una persona, y para una persona que se gane con un sueldo, pues de esos que se gana la gente en Colombia bien malo, ¿cierto? Entonces pensemos que una persona en Colombia ganando su sueldo colombiano aspirase a conseguirse por allá un Ferrari, por ejemplo. Aspira, pues como a comprarse un lujoso Ferrari. Y claro, si preguntamos cuál sería la probabilidad, pues si sería muy alta o muy baja, pues de que esta persona para conseguir Ferrari ya diríamos que es bajísima, ¿cierto? Pero, y también podríamos plantear esta otra pregunta. ¿Y cuál será la probabilidad de que una persona, por ejemplo, se gane el número mayor de la lotería? Entonces también se puede plantear que es una probabilidad bajita. Entonces si vamos a coger como esos dos eventos y lo vamos a juntar, serían cosas como la de la ecuación. En la ecuación hay algunos términos que tienen que ver como con cantidades, que tienen que ver como entre 0 y 1, con probabilidades. Entonces multiplicamos una probabilidad por otra, da un número todavía más pequeño. Entonces si ponemos, por ejemplo, la probabilidad de que una persona pueda comprarse un Ferrari y que pueda ganarse el número gordo de la lotería, da todavía un número más pequeñito. Hasta ahí la cosa, cuando se vea como tono, por el estilo de la ecuación de Drake. Pero, y es lo que se le han hecho a Drake, puede plantearse esto. Si en un momento determinado, a pesar de la bajita probabilidad, una persona se logra ganar la lotería y le llueve de pronto tremenda cantidad de dinero, ahí ya crece repentinamente la probabilidad de que se pueda comprar el Ferrari. Eso es lo que es la idea básica de lo que llaman una probabilidad condicionada. Y eso es lo que él no está teniendo en cuenta, ¿cierto? Que si de pronto hay un evento determinado que pudiera darse, eso nos convierta también pues tan en la mente, pues hay como los cálculos que permitiría hacer esta ecuación. Pues de manera que ese tipo de ecuacionamientos que se le han hecho él, pues como con el manejo de su ecuación, porque no toman en cuenta esa idea de probabilidad condicionada. Porque es que es como el fenómeno de la vida de la Tierra. Si miramos la vida de la Tierra, a mí nada ha dependido de cantidad de factores a lo largo de la historia del planeta. Cantidad de eventos que si uno se pone a pensar, pues es asombroso, que se haya podido dar para que la posibilidad surgiera la vida. Pero justamente también aquí ha tenido que ver con eso. Entonces, por ejemplo, un factor que no considera Drake para hacer este cálculo y que tiene que ver con eso de que es porque la vida, ¿será que todos los sistemas planetarios tendrán planetas por el estilo de Júpiter bien grandotes y toda la cosa? Necesariamente. Que sepamos, ¿no? Hay sistemas planetarios que sí, sistemas planetarios que no. ¿Cuál es la diferencia para un sistema planetario como el solar que haya un planeta como Júpiter? Júpiter es el que en última instancia reduce determinadamente la frecuencia de que caigan por aquí asteroides, ciertos meteoritos. Porque si hubieran, si no hubiera un planeta como Júpiter, hubiera sido mucho más intensa la cantidad de meteoritos estrellándose contra la Tierra. Y en ese caso, ¿quién sabe si la vida hubiera podido prosperar? O si de haber surgido, hubiera podido perseverar. Entonces, de manera que un mundo como Júpiter es crucial para que nos desvíen los asteroides y nos peguen constantemente aquí en la Tierra. No todos los sistemas planetarios van a tener planetas tipo Júpiter que les sirva como de protección por ese lado en ese sentido porque tal que a un planeta determinado llegue, pues, como una lluvia constante de meteoritos. Otro factor que es crucial para que se pueda tener como vida como la que tenemos en la Tierra. Para la vida excursial, el agua en estado líquido. El agua en estado líquido se da en una franja más bien estrecha de temperatura, entre 0 y 100 grados. Entonces, de manera que para que haya agua en estado líquido, no cualquier planeta va a poder albergarla. Ahí surge lo que llaman los astrofísicos, la noción de zona de habitabilidad, como la llaman también en la zona de reslito de oro. Un planeta no podría estar en todo muy cerca de su estrella porque entonces ya el agua no va a estar en estado líquido, sino que estaría vaporizada. Ni muy lejos porque estaría congelada. Entonces, estaría como una zona ya como más bien intermedia, de suerte que el agua pueda estar en estado líquido y apto para la vida en ese sentido. Y así por el estilo. Bueno, entonces llegamos al candidato más opcionado. De esos 700 planetas, algo así que es descubierto, o sea, pues como lo de la estrella de Griesa. Miremos por acá, que se va a agitar a la izquierda, Griesa 581G. O sea, que no, como está ahí como dibujado, pues ahí como concierto, parecido a la Tierra, ¿no? Parecería, pues, y es el mejor candidato, nuestra mejor opción, pues hasta el momento, entre esos 700 planetas que se han encontrado. De la derecha abajo, pues para comparar, la Tierra. Entonces, en este punto, le leo como alguno de los párrafos que nos trae aquí Sergio Palacios, con el humor, pues, que él tiene para escribir este libro, donde él se goza, pues, como esta pretensión de que Griesa 581G pudiera servirnos de pronto para poder allí instalarnos. Como decimos, por destacar que está a 20 años luz, ¿cierto? A ver, ¿cuándo nos preparamos 20 años luz con la tecnología actual? No contamos todavía con astronaves que viajen a la velocidad de la luz, ¿qué sepamos? A menos para allá, pues, que haya teorías conspiranoicas y que nos digan que los guiones estén ya como hechecitas, bien guardaditas de secreto y que no nos han contado, ¿cierto? Pero que sepamos, no existe esa tecnología. Bueno, entonces ya cuando él, cuando Sergio Palacios ha expuesto cosas como las que hemos mencionado hace un ratito, hay que contar con una gravedad adecuada, una atmósfera adecuada, con una buena composición, agua en estado líquido, que no haya marea muy fuerte, ni viento muy fuerte, ni todas estas cosas, entonces ya entra a analizar lo que es el caso de Griesa 581G, y dice, veamos, prestemos un poco de atención más en detalle a nuestra más esperanzadora promesa fuera de nuestro afortunado sistema solar. La masa de Griesa 581G es entre 3 y 4 veces mayor que la terrestre, y su radio entre un 30% y un 100% superior. Existe una gran incertidumbre en estos datos, ya que no resulta sencillo determinar el tamaño de un planeta extrasolar que se encuentra a varias decenas de años luz de distancia. Esto hace que la gravedad superficial pueda encontrarse en el rango comprendido entre 11 y 17 metros por segundo cuadrado. Porque vemos que la Tierra es cerca de 10. La idea es que está al doble. ¿Cómo? O sea, que tiende a ser como el planeta ya apunté, dice él. Ya estamos rozando el límite establecido un poco más arriba. Primero, otra tiempo. O sea, ya la gravedad ya como que comienza a sentir como un poquito ártica para que nos sintamos cómodos en ella. ¿Qué problema habría ahí con la gravedad? Pues que en un mundo que tenga una gravedad ya más sensiblemente mayor que la Tierra, vamos a sentir más pesados y a menos con malentitud, ¿cierto? No vamos a usar ella pues como el confort. Pasemos a la temperatura. Esta es una cuestión difícil porque depende directamente de factores como el tipo de atmósfera que cubre el planeta. Así, una parte significativa de la luz, por consiguiente, también tiene calor proveniente de la estrella, puede ser reflejada y de vuelta al espacio. La relación entre la cantidad de luz reflejada e incidente sobre un cuerpo se denomina albedo. Los descubridores del 10581C, uno de los órganos del 10581G, y pertenecido, ¿cierto? Han estimado que en el caso de que el albedo de aquel fuese similar al de Venus, que es 0,65, la temperatura media podría rondarlo a menos 3 grados Celsius. Mientras que si el albedo se parecísse más al de la Tierra, 0,35, entonces se podría analizarlo a más 40 grados Celsius. Evidentemente, estos valores caen dentro de un rango razonable, que podría estar en un entorno a los menos 10 grados Celsius como límite inferior y 40 grados Celsius como límite superior. Sin embargo, se requiere información más precisa acerca de la composición específica de la atmósfera, ya que dependiendo de la misma, podría darse un efecto invernadero mayor o menor, que pues es susceptible de elevar la temperatura superficial por encima de lo tolerable. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Venus, cuya temperatura media asciende hasta nada menos que los 460 grados Celsius debido a la abundante presencia de dióxido de carbono en su atmósfera, 96%. Un gas de lo más adecuado para contribuir a un efecto invernadero considerado. Otro agente igualmente ilustrativo, el carácter estimativo de los cálculos anteriores, es que si se aplica el mismo modelo teórico a la Tierra, se obtiene que la temperatura media debería rondar los menos 17 grados Celsius, cuando en realidad se acerca mucho más a los 15 grados Celsius. La conclusión es que el valor real de la temperatura superficial de Gliese 581 G puede oxilar ostensiblemente, según el contratiempo. La siguiente cuestión tiene que ver con las mareas provocadas por la relativa proximidad a la estrella. Gliese 581 presenta un tamaño próximo al 38% del de nuestro Sol, debido a que el planeta lista tan solo 11 millones de kilómetros, 14 veces más cerca que la Tierra al Sol, los hipotéticos habitantes Gliese 581 G pueden presenciar y disfrutar crepúsculos espectaculares mientras contemplan a su roja estrella con un tamaño 5,2 veces mayor que el que presenta nuestra enana amarilla favorita en los rojizos atardeceres terrícolas. Pero tanta belleza tenía que matar a la bestia, como hizo la delumbrante Jessica Lange con King Kong. Y es que todo lo anterior hace que el periodo de rotación de Gliese 581 G ascienda tan solo 37 días. O sea, es menos un día por allá, pues, de esos 37 días terrestres. Esto, aunque serio, no resultaría excesivamente grave, a no ser porque las mareas provocadas por la excesiva proximidad a su estrella resultan decenas de veces más agitadas que las causadas por nuestra Luna, aquí en la Tierra. Y no es todo, porque semejantes efectos tienen una consecuencia aún peor. Efectivamente, al igual que les ocurre a nuestro vecino Mercurio con el Sol o a la misma Luna con la Tierra, nuestro desventurado y desafortunado planeta extrasolar siempre presenta la misma cara a su estrella, fenómeno conocido como rotación síncrona. De esta forma, en la mitad de su superficie siempre de día y en la otra mitad siempre de noche. Unas excelentes condiciones para que en la primera habiten niños, ancianos y gente de Viena. Y en la segunda, los huelguetas, vividores y demás manganes, ansiosos de vida no ocurren. Tercer contratiempo. Entonces, ya como la lista de cosas, pues, respecto a nuestro mejor candidato, nuestra mejor opción, nuestra mejor promesa, dice que para encontrar como planeta, pues, hermano de la Tierra. Hasta ahora en 700 es la mejor opción, si vienen para las peores. De esta manera, pues, que por ahora, no. Es decir, es la idea que ya se la encontramos a Carlos Seigan en Cosmos y todo cuando analiza esas situaciones del maltrato con que tenemos al planeta. Es que él lo dice por allá en una parte de Cosmos, pero en un capítulo, es que es posible que el único mundo apto que de pronto tengamos para vivir sea este. Entonces, ya lo dice que Seigan y tantos otros autores con cantidad de cosas a lo largo del tiempo. Quizás no sea tan fácil encontrar algo parecido a la Tierra, así que te parecido a la Tierra. Quizás la Tierra sea el único que tengamos. Es decir, ahí en la cuestión de fondo es esta que tan sensato será como acometer ese tipo de investigaciones para llegar para llegar como un posible planeta, hermano de la Tierra, si nos vamos para allá. Porque aún encontrándolo, entonces todavía queda el problemita pues del traslado. Muy de allá si todavía no tenemos la tecnología para ir. Y aún si con el desarrollo de la tecnología con el tiempo se logra se contar con naves que viajan a velocidades profundos a la luz, es obvio que no se va a poder trasladar allá a toda la población de la Tierra. No se puede decir que puede esta película reciente con Will Smith después de la Tierra donde se plantea pues que mil años antes de la acción de la película cuando la humanidad pues ya se había tirado al planeta pues se fueron los humanos de la Tierra naves a otro sistema planetario donde encontraron un planeta muy a propósito. Pero es que traslado hay más de 7 mil millones de personas y de una vez a otro mundo no es una cosa que se haya podido hacer. Pedir a una empresa sumamente costosa y obviamente sumamente arriesgada por lo mismo pues como los viajes que hay como ya de larga distancia en el costo. ¿Talán los del hemisferio norte? ¿Cómo? ¿Talán los del hemisferio norte? No, no, solo del norte. Los países del norte también tienen sus urnas. No, se llaman para allá pues como a la conciencia pues todo. Es decir, por el estilo de otra de estas películas de desinticción protagonizada entre otros por Jodie Foster. Esta, ¿cómo se llama esta película que me está escapando el nombre? Con Jodie Foster. ¿Contacto? No, no contacto. Ah, muy reciente. Donde yo hace el papel como la administra ahora pues con esa gran estación de el liso. El liso. Entonces, recordamos ahora que en el liso los ricos de la tierra han mandado a construir el liso para incidir allá bien bueno y no aguantas la contaminación y todo lo que hay aquí con la tierra. Y allá están ellos y los pobres cuando se hacen aquí en la tierra trabajando en las fábricas que surten pues como de riqueza los ricos tienen allá como bien rico arriba en el liso. es incierto. Bueno, entonces es el tipo de situaciones que hay de todas maneras. Si se desarrollan otras tecnologías no es para que se beneficie necesariamente toda la humanidad. Justamente el propósito de la lisa es que se procura que esas grandes tecnologías con que cuentan los ricos allá en el liso queden a disposición de todo el mundo. Especialmente la tecnología médica. De manera que eso cabe pensarlo. O sea que ya hay grandes problemas pues éticos ahí como planteados en este tipo de cosas porque se podría pensar hombre toda esa cantidad de recursos que seguramente se están dedicando a este tipo de investigaciones porque no reorientarlos para sus grandes por el metros que tenemos en la Tierra. ¿Cierto? Es una pregunta pues como muy óptima. Es que por ahí sale por eso salió el dicho de que los humildes heredan la Tierra los demás irán a las estrellas. Sí. Está como bien la parte por ese lado. ¿Cierto? Es un ético pues como de cosas. Hay incluso otros relatos de esa ficción de esto de la década de 1950 se me escapa el nombre del autor pero en todas ocasiones se relato que es un cuento corto ambientado muchos siglos adelante en el futuro mencionan por allá que está una nave como viajando por el cosmos y en esas llega a las proximidades de un planeta que según miran en sus registros está terminantemente prohibido por la Federación de Planetas a aterrizar ahí. está pues como proscrito. ¿Cierto? Depende de allá pues que nadie tiene por qué rimar que el planeta maldito. Y ese planeta tiene un nombre que es el que le da el título al cuento aquella. ¿Cierto? Así se llama el planeta aquella. Entonces el planeta aquella no puede ir nadie porque está prohibido la legislación de todos los demás planetas es que donde vive la humanidad y entonces sucede que la idea es esta que ese planeta tuvo por allá en su remoto pasado una terrestre y guerras nucleares todo eso y entonces decidieron entonces ya cómo condenar ese planeta y anegarlo completamente con agua y todo eso pues para que no fuera posible y ir allá en pocas palabras aquella es la tierra o sea la ironía es bien patente en ese tipo de cosas de manera que eso no va a faltar ahí entonces es obvio que la administración que se le ha dado a la tierra ha sido terrible por parte de la humanidad como dice James Lovelock Gaya pues como es la llama cierto es como una ya es como una ancianita viejita después de más de 4.000 y medio años de evolución pues Gaya ya está como muy viejita es como una ancianita de 80 años en trance de demencia senil como dice Lovelock y él dice pero a pesar pues de esta viejita y todo nuestra madre Gaya seguramente ya se está impacientando con nosotros y va a terminar por expulsarnos de su casa por habernos comportado como unos gamberros dice Lovelock en uno de sus libros sobre estos asuntos de esas crisis en la tierra y de todas maneras pues lo decimos en la charla pasada ya se está pues teniendo lo que se viene para el 2030 que con ese colapso ambiental por lo que Bennington Lovelock se podría reducir drásticamente la población de la tierra a un 20% porque el planeta no va a tener como esa capacidad pues de soportar una población como la que hay ahora de más de 7 mil millones entonces de manera que este es un poco de cosas que vamos viendo en relación pues con esos temas de que me gusta a mí como el tipo de realizaciones como esta autor que me decía casi al principio que me está en Robinson él tiene ya cantidad de libros pero lo más famoso son esos tres sobre Marte Marte rojo Marte verde y Marte azul el nombre de los tres libros no es casual recordemos que este autor tiene pues una buena formación científica incluida pues formación doctoral y él ha volcado pues ese conocimiento y experiencia pues para escribir una excelente obra esencial sobre la terraformación del planeta Marte hasta donde cabe juzgar a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos actuales entonces el nombre de los tres libros es como por el progreso en el proceso de terraformación de Marte se queda con Marte tal cual es un Marte de color rojo cierto lo de Marte azul es porque en esas primeras etapas de terraformación pues lo que se procura primero es pues que tras procurar que se aumente la cantidad de gases en la mujer marciana sube la presión atmosférica porque la presión atmosférica en Marte es muy bajita es como un semestre sin la terrestre con esa presión tan bajita que hay en Marte si allá pusiéramos ahí sobre la oscuridad marciana un recipiente con agua pues de una se nos evapora cierto entonces de manera que el agua no puede existir allá en Marte en este momento en estado líquido con esa presión bajita como en un centésimo de atmósfera o algo así entonces para que haya agua líquida en Marte hay que subir la presión de la atmósfera liberando gases con alguna técnica de terraformación una vez que se logra tener la adecuada presión atmosférica en Marte entonces ya puede tener agua en estado líquido y pensar en que haya por allá pues como lagos y arroyos y de pronto mar es cierto y en esas condiciones ya Marte entendería pues como un colorcito azul pues por el agua es cierto en estado líquido perdón no eso puede ser líquido ya pues por el agua pero como al mismo tiempo se van también como sembrando algas y otras formas pues como de vida vegetal para que ayuden en que se la atmósfera marciana en oxígeno entonces va aquí con el colorcito verde en nombre de Marte verde y cuando ya avanza la cosa y ese tiempo de vegetación y más de agua y todo esto cuando ya Marte tiene una muestra como bien establecida como por el estilo de la tierra pues tendría el colorcito así como que como por el estilo de la tierra y pues el nombre de estos tres libros entonces de manera que eso es lo que estamos teniendo ahí entonces digamos que con autores como quien Stanley Robinson o su astrología marciana tenemos como un ejemplo de muy buena ciencia ficción ciencia ficción de calidad ciencia ficción dura como se la llama hecha con alta seriedad marcado contraste pues con tantas de esas obras que hemos destacado desde el comienzo con la ciencia ficción que no siempre se han hecho como con el debido rigor hay algunas cartas de rigor que por ejemplo hay un relato que me acuerdo en este momento de la década del 1960 un relato corto donde se postula para una colonia humana establecida por allá en un lejano mundo que para poder contar con energía a toda hora tiene su maquinita de movimiento perpetuo si es una cosa imposible entonces pues nos falta el optimista que es una visión que postula el uso de máquina de movimiento perpetuo para contar con energía a toda hora eso es imposible cierto de manera que es que si uno va mirando con ojo a visor con lupa los relatos de significación en general uno va separándolo de la paja y terminando por darle una fiebre esto